Hola, seguimos de paseo por la Ciudad de México y hoy estamos en la Condesa, en la Colonia Condesa exactamente en el Parque México y los voy a llevar a una casa de té porque es toda una experiencia toda una experiencia, es coger el té que vas a tomar y así así que vamos, acompáñenme a olerte y a degustar té ¡Suscríbete al canal! ¿Me dejas oler el de frutas rojas, por favor? ¿Me das uno de estos, por favor? ¿Caliente? Frío ¿Lo vas a tomar aquí? Sí ¿Algo más? Nada más Entonces, ¿no? ¿Algo más? Bueno, así es más o menos como pides un té en una casa de té y pues sí acabamos de escoger nuestro té. Es un té hoolog, con frutos rojos. Nos lo van a traer ahorita en una tetera Y nos vamos a ir a gustar A ver que tal está También puedes comprar a granel Pero en esta ocasión no compramos a granel Porque pues lo vamos a tomar aquí Va a ser para tomar aquí Acaba de llegar nuestro té Vamos a servirlo Nos trajeron nuestra títula Que vamos a servir Excelente, la verdad Está muy bueno No tiene azúcar Sería una gran ofensa pedir azúcar Pero creo que no le hace falta El sabor es muy bueno Sabe claro a frutos rojos y azúcar Como su nombre lo dice Es frío Lo pedí infusionado en caliente Y en unos hieros Pero eso me ha dado muy buena experiencia El sabor es muy bueno El sabor es intenso Porque pues acaba de salir del bote Donde no tiene nada Y pues no sé No sé cuánto tiempo llevé en esos botes En los procesados ya En esos botes Pero cuando es nuevo El sabor es muy profumado Es muy intenso Y es justo como Estoy casi rompiendo Huele muy rico Huele Siento que huele un poco a jasmine Como a perlas de jasmine Pero no Es algo muy diferente Es té o no O bueno Te lo dices Ni a jasmine No pregunten Ok Bueno aquí hay De las opciones que tenemos Tenemos De tés A tizanas Lo único que podemos llamar hoja de té Es del té blanco Que es el número uno Al número seis Que es cuerd Se diferencian En el proceso de oxidación Y secado Que lleva la hoja Igual El país donde se cosecha Principalmente se da en China Hay tés japoneses Hay tés de la India Y de Taiwán Y después viene hierba mate Que es paraguayo O argentino Tiene mucha cafeína Ense Pero no es categoría Como té Sino ya trae tizana Roibosas No al gusto sudafricano No tiene cafeína Y tizanas es el Herbolario Y frutos desidratados ¿Vale? En qué se diferencian Los tipos de té Del número uno al seis En el proceso De oxidación Blanco menos cafeína Y poder Mucha más cafeína Por el proceso de oxidación Que es mucho más largo Entonces ya Las preparaciones Van en caliente Frío Frappé Algunos pueden llevar leche Endulzantes Y tenemos Bebidas puras Que es la hoja del té No mezclada por nada Y algunos que pueden llevar Algún sabor adicional Como pueden ser Frutas O especias Flores Herbales Masala chai Que es nuestra especias Pues bueno Básicamente es eso Bueno Nuestro amigo de Tomás La casa de té Que acabamos de visitar Nos acaba de dar Una pequeña explicación Sobre los tipos de té Sobre los tipos de té Que cuentan Y sus diferencias Lo que los diferencia Y pues Fue una muy buena experiencia Pues no sé A mí me gusta mucho el té Yo conocí el té De este tipo No sé Por Google Porque mi primer acercamiento De este tipo Fue más o menos Por el café Yo empecé A Interesarme mucho Por el café De especialidad Y pues en las cafeterías Luego a veces Venden té Varios tipos de té Y yo me preguntaba ¿Qué tiene de diferencia Este tipo de té? ¿Qué tiene de diferencia Este otro tipo de té? ¿Y por qué? ¿Por qué los venden tan diferentes? ¿Cuáles son sus diferentes Preparaciones? Orígenes Sabores Y nos gustó Y pues me gustó Y así que Empecé a Googlear Donde podía consumir Un buen té Y encontré ese lugar La primera vez que vine Fue hace como cuatro años Y pues otra vez Estamos aquí Degustando Un excelente té Bueno Seguimos caminando Por las calles De la Condesa Y acabamos de aprender Un poco sobre El té Sobre el té real Algo que creo Que no mencionó Es que El té Es solo Lo que viene De la planta del té O sea Camellia sinensis Ese es el origen Por ejemplo Un Té de manzanilla No puede ser llamado té Bueno realmente no es té Porque No contiene té Es la planta de manzanilla Infusionada Se llamaría Infusión de manzanilla Pero todos lo dicen mal Ahorita que estábamos En el té Había Unos señores Que estaban hablando así Súper Súper Mamador O sea Combinaban inglés Con español Pero así Una pronunciación Muy perfecta Y pues Eso A eso aspiro yo Yo quiero hacer así De hecho Debería de estar Hablando inglés Porque estamos En la Condesa Aquí se habla inglés Aquí hay muchos extranjeros Así que Así que I'm going to start Talking in English Bueno nuestra siguiente parada Es este café Que ahí vamos caminando Y encontramos Es Café Centro Es café de especialidad Y yo soy muy fan Del café de especialidad Por eso Cualquier café que veo Pues me gusta pararme Y en esta zona Hay muchas cafeterías De especialidad Así que Acabo de pedir Un café De origen de Burundi Y lo pedí En un método De B60 Vamos a probarlo Bueno algo por lo Que se caracteriza El café de especialidad Es que es La más alta calidad Les voy a explicar Un poco sobre eso Hay tres calidades De café El comercial El gourmet Y el de especialidad Que el de especialidad Es el más cuidado El más tratado Para que Sus granos Servían con Un sabor Más completo Que pueda tener Notas Notas a chocolate Notas a cacao Notas a nueve Notas frutales Notas herbales Notas a Hay muchos Muchos tipos de notas Que puedes encontrar En un café de especialidad Y el café gourmet Es más o menos Como el que venden En Starbucks En ese tipo de lugares Que son unas cafeterías Más convencionales Para gente Que no es tan experimentada Que no es tan nomadora Con el café Y la calidad más baja Es cualquier café Pedor Que encuentres Que venden barato Así Así es Así que Bueno El lugar Está muy bonito Me gustó mucho El lugar Y pues Si Los cafés de especialidad Nunca decepcionan Con su locación Con su lugar Con la ambientación De su lugar Porque siempre En un café de especialidad Son muy importantes Su ambientación Siempre La tienen muy bonita Muy cuidada Muy estética Muy estérica Así que Pues sí Vamos de guío Tomándonos Nuestro delicioso café De especialidad Fuimos al Gong Cha Y compramos Este llavero De Taro Está muy padre Porque Lo mueves Y se mueven las bolitas Me gustó mucho Se mueve la tapioca Ahí me gustó mucho Bueno y aquí terminamos Nuestro video Por la Condesa Y la Roma Por estos lugares Que visitamos Esta es la avenida Insurgentes Estamos justo Enfrente de ella De este lado Está la Roma Y de ese lado Está la Condesa Estas dos colonias Están divididas Por esta avenida Y bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Mucho Y suscríbanse Denle like Activen la campanita Y nos vemos En el próximo video